Que se preocupe el gobierno como se preocupe en otro lado. En otro lado se preocupa por clínica, por medicina, por doctores. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Su esposa que se vaya a vivir aquí no está en qué, pedaleale, pero a bochil. Y si no le reciben en bochil hasta tuzla y si no va, pues chupale. Aquí no hay nada. Ya estamos, de verdad, se cansa uno así. Pero no nos hacen caso, pues, va uno a la presidenta. No, pueden decirle que ni agua hay veces ahí, ni la luz, pero no nos hacen caso. Habitantes de la región de Los Bosques en el estado de Chiapas han sido desatendidos por personal y servicios de la Secretaría de Salud. Denuncian que no hay medicamentos ni personal en los centros de salud en estas comunidades. Hay gente que parece de corazón, que toman medicamentos y es muy caro. Pues ahí no hay nada. Por ejemplo, me pongo, le van a ponerle, me pongo grave yo, me llevan al hospital. Pero no hay nada, no hay un aparato para que hagan estudios. No hay nada, pues, prácticamente no hay nada en el centro de salud. En el estado, sobre todo en Chiapas, donde hay muchísima necesidad de llevar esto, salud a las personas que más lo necesiten. Hemos detectado muchísimos problemas que no son atendidos debidamente, adecuadamente y en el tiempo que deben de ser atendidos. No asisten a tiempo al médico y dejan pasar que las enfermedades avancen y a veces es demasiado tarde cuando ya asisten a tiempo. Estas personas aprovechan los servicios que son llevados por brigadas que llegan a las comunidades. Los profesionales de salud que asisten mencionan que las poblaciones están en riesgo y presentan problemas graves de salud. Detectamos en el municipio de Simojovel un problema fuerte en lo que es gastro. En gastro pensamos que es referido al agua, a la higiene. Hay un lugar que visitamos donde no encontramos ni un solo litro de agua purificada. Ya toman muchísimo refresco andotellado y hay un terrible problema de caries. Y al haber un problema fuerte de caries, por lógico, llega, tú estás comiendo con problemas de caries y todo va al intestino y ahí empiezan los problemas fuertes. Expusieron también que las personas que desean ser atendidas por personal profesional de salud tienen que viajar a otras comunidades o hasta la capital a más de tres horas de camino. Aquí no tenemos apoyo del gobierno, no tenemos apoyo del presidente. Aquí está abandonado completamente todo el gobierno. Aquí en Pueblo Nuevo no hay un especialista que, por ejemplo, esté mal un niño y hay que llevarlo al hospital por el pediatra. No hay. Que requiere un cardiólogo, no hay. Una persona que se vaya a aliviar, no hay. No hay doctor especialista, lo tienen que mandar a Bochín y Chucalco. Porque aquí no hay nada de eso. Estas brigadas de salud son llevadas por fundaciones y organizaciones internacionales, las cuales brindan el servicio profesional gratuito y el servicio de especialidades a muy bajo costo. Tenemos brigadas que también son gratuitas. En el hospital se está llevando ciertos servicios donde son totalmente gratuitos. El área de optometría la tenemos a un bajo costo de 100 pesos, pero el paciente pasa a revisión, pasa al oftalmólogo, inmediatamente pasa al área donde tenemos los lentes y se va con sus lentes graduados o de lectura. Tenemos servicio de odontología, pediatría, ginecología. Ahora sí que si tenemos nuestro propio recurso, si tenemos algún enfermo, tenemos que prestar. Dale a saber la gente que está en el momento enfermo. Pagar intereses y ya lo llevamos en el trabajo. Porque no hay, sí hay doctores, no les voy a decir que no. Hay doctores y muy buenos, pero en que quieran no hay medicamento. No hay medicamento en los centros de salud. Baste al hospital que requiera este de algún medicamento. Si le den, no hay. Luego dicen, no hay, cómprale. Y sí le dan receta y todo. Muy amables los doctores que están, pero requeremos de otras mayorías más. Pero aquí el gobierno nos tiene abandonados. Solamente cuando es política, vienen y nos ofrecen y todo porque quieren nuestro voto. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.